¡Suscríbete! Mi batalla no es contigo, compito con los demás No estás fuera de esta copia desde antes de empezar Desde antes de empezar, pero eres diminuto Soy como el clima, ¿por qué cambia en último minuto? ¡Ey! Eres una maldita porquería Yo no compito contigo, yo compito con la vida ¿Qué dices con la vida? Oigan al marica Me mira diminuto y me voltea a ver para arriba ¿Qué pedo? Pero eres importante en la liga Valía mucha verga, hasta ya me da fatiga Porque sí, yo lo volteo a ver arriba Pero dime Williams, entonces dímelo mi Williams Porque si acaso te volteo a ver arriba ¿Por qué me estás sufriendo todas las expectativas? Dímelo mi Williams, dímelo mi Williams Sincero, nada más me faltó decir MC dinero ¿Cómo te pasas de beta? No eres un buen rapero, pinches pita Aparte de mí también están bien pinches culeros Están bien pinches culeros Y con esa mierda claro que contigo obvio yo concuerdo No podría ser con ustedes MC dinero Lo que no pueden negar es que también genero También genero y yo lo paco No eres MC dinero porque al lado de él ese cabrón está más guapo No te pases de verga pinche vato No soy un culero, pa allá pa qué te cago No soy culero, obviamente es un tarato Solo porque ven la belleza con ojos blanqueados Maldito vato tan feca Este es un orgullo, es una cara azteca Miren esa ruptura con los ojos blanqueados Lo siento por la droga que me venden en el barrio No es culpa mía, es que la consumo a diario Digo que no hace falta, pero ya es muy necesario Pero ya no se está bien cabrón ¿Quieres hablarles de drogadicción? Esa cosa desahoga Prefiero trabarme a los morritos de mi barrio A echarles esa droga ¡Diez! ¡Un fuerte aplauso! ¡Tremenda batalla, pa! Abrimos picante los octavos Jueces lo tienen a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva!